San Fernando Con mi canto original como el de la tierra mía Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San Fernando San Fernando San Fernando Es el club más popular de la tierra somera Es el valle de la sultana donde se puede gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando 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 ¡Gracias!